La Secretaría de la Juventud de la Ciudad adelanta una compañía para instruir a los jóvenes en la objeción de conciencia cuando son convocados al servicio militar. En Colombia el servicio militar es obligatorio, pero cuando una persona es convocada a prestarlo puede objetar ese llamado con base en sus creencias morales, culturales, políticas y religiosas en lo que se llama objeción de conciencia que es promocionada por estos días en estaciones del metro. ¿Qué buscamos? Que los jóvenes entiendan que este mecanismo existe, dar una pedagogía que les permita acceder a él y darles también una ruta de acompañamiento en caso de que quieran hacer uso de él, sobre todo quienes quieren en alguna medida no llevar a cabo su proceso de servicio militar producto de que va en contra de sus convicciones morales, políticas o religiosas. Es importante que todas las instituciones reconozcan la objeción de conciencia como ese derecho a yo decirle no a algo que va en contra de mis políticas éticas, filosóficas, morales. Que realmente los jóvenes puedan tener esa conciencia de que pueden decirle a la ley no, pero de una manera legal y jurídicamente validada por la jurisprudencia colombiana. En 2021, la Secretaría de Juventudes hizo acompañamiento en 15 casos donde los jóvenes argumentaron que no querían prestar el servicio militar.